La salvadoreña y las florecillas de Quinta Chata Cantando con amor para todo el Perú Arriba Cusco con Mayua Producciones La salvadoreña y las florecillas de Quinta Chata Cantando con amor para todo el Perú Esos pingullos, esos pingullos ¡Ricardito! ¡Tú también, Pachano! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Santerequitas las fracosas! ¡Azanequitas las fracosas! ¡Poncura y mamá fracosas! ¡Lleva huecha y mamá fracosas! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Así se brindan los carnavales! ¡Pacú, rachó y mamá rachó! ¡Échame la de que la flor! ¡Pacú, rachó y mamá rachó! ¡Échame la de que la flor! ¡Ay, aguanta, el cuna que da! ¡Luchas los pasos! ¡Luchas la ley! ¡A la ronda, la ronda, la ronda, la ronda! ¡Pedro Nerva! ¡Persi Arenas! ¡Vacilio Cunti y Escoza! ¡Arriba, espinar! ¡Arriba, espinar! ¡Toda la vida! ¡Persi Arenas! ¡Persi Arenas! ¡Esa pante, zapaticona! ¡Persi Arenas! ¡Ay, capi, capi! ¡Cantii! ¡Comentador! ¡Comentador! ¡Vacilio Cunti y Escoza! Gracias por ver el video.